Aquí está Manuel González y el Glorias de mi tierra en el éxito ¡Hay que gozar la vida! Me quedé pensando ayer, me quedé pensando ayer En la vida hay que gozarla Explica lo que tengo sed, explica lo que tengo sed Uno no se lleva nada Lleve dos o tres mujeres, lleve dos o tres mujeres Cuando salga las parrandas Disfrute de lo que tienes, disfrute de lo que tienes Todo en la vida se acaba Me quedé pensando ayer, me quedé pensando ayer En la vida hay que gozarla Explica lo que tengo sed, explica lo que tengo sed Uno no se lleva nada Lleve dos o tres mujeres, lleve dos o tres mujeres Cuando salga las parrandas Disfrute de lo que tienes, disfrute de lo que tienes Todo en la vida se acaba Voy a disfrutar la vida Antes de morir estoy de paso, no es mentira La vida es así ¡Ey, tío, tío, tío! ¡Ey, tío, tío! ¡Ey, tío, tío! ¡Ey, tío, tío! ¡Ey, tío, tío! Antes de morir estoy de paso, no es mentira La vida es así Dos en la vida le digo yo Dos en la vida no se atende No lo disfruto de lo que dejó No lo disfruto de lo que dejó Eso conmigo es lo que no quieres Dos en la vida le digo yo Dos en la vida no se atende No lo disfruto de lo que dejó Eso conmigo es lo que no quieres Yeah ¡Sabe yo! Oh, yeah ¡Ey, tío, tío! No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Arriba, arriba, arriba Arriba la mano, arriba Salma no, rima no Hey, 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 hey Ritmo estario Hey, 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 hey ¡Gracias! 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 Me quedé pensando ayer, me quedé pensando ayer Que la vida hay que gozarla Tenga lo que tengo sed, tenga lo que tengo sed Uno no se lleva nada Lleve dos o tres mujeres, lleve dos o tres mujeres Cuando salgan las parradas Y disfrute de lo que tienen, disfrute de lo que tienen Todo en la vida saca Voy a disfrutar de la vida Antes de morir Y de paso no es mentira La vida es así Voy a disfrutar de la vida Antes de morir Y de paso no es mentira La vida es así Todo en la vida Todo en la vida no se aprende Nosotros disfrutamos de lo que dejamos Y eso es conmigo lo que no quiero Casi en la vida le digo yo Casi en la vida no se me deja No te disfruto lo que dejo Y eso es conmigo lo que no quiero Y eso es conmigo lo que dejo Y eso es conmigo lo que dejo Oye Pellejo Y con la mano arriba Y con la mano arriba ¡Madre González! ¡Madre González! Y el profesionalismo, la trayectoria y la animación la lleva ¡Por rico en serio! ¡Por rico en serio! ¡Por rico en serio! ¡Por rico en serio! ¡Hecho Manuel! ¡Ajá! ¡Y ahora yo le digo ¡A uno! ¡Repica Sometimes! ¡Repica Sometimes! ¡Eso! ¡Salta! ¡Salta! Y ahora le pedimos al gigante del bajo Grante de corazón compadre, suena tu bajo Suena tu bajo que el acordeón te duele pa' yo, eso Ahora venga la guitarra Suena esa guitarra compadre, eso Ahora quiero escuchar la churuca Y ya quiero escuchar la acordeón de Manuel González Quiero escucharla, que salga A su vez el radio en ritmo exterior, ahora el acordeón de Manuel González y el gloria de mi tierra Y el pueblo panameño que está gozando, ¿dónde está? ¿Dónde está los que están bailando? ¿Dónde está los que están gozando? Y dice... Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba 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 Oye Manuel Yo quiero ver quién en verdad manda en la madera Es la primera vez que vengo a la madera y yo quiero ver quién manda de verdad Vamos a besito Vamos a besito Vamos a besito ahí Vamos a besito Vamos a besito ¡Ajó! ¡Ajó! ¡Caldura! ¡Una bullita a los hombres! ¡Ajó! Esto está parejo Esto está parejo Esto está parejo, Manuel Vamos a ver de nuevo Vamos a ver de nuevo ¡Una bullita a las mujeres! ¡Oh! ¡Ellas mandan! ¡Vamos a ver los hombres! ¡Vamos a ver los hombres! ¡Una bullita a los hombres! ¡Ah! ¡Una bullita pra Manuel González! ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¡Señoras y señores! ¡Echa Manuel González! ¡Bonita a todos! ¡Ora! ¡Ajú, ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú! ¡Ajú, ajú, ajú!